A continuación, Comunicación y Lenguaje Primero Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Wendy Ana Vizca y en esta oportunidad desarrollaré el tema del punto final del área de Comunicación y Lenguaje para el grado de Primero Primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades, como la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves muy bien y constantemente tus manos con agua y jabón. Eso es muy importante. O que utilices gel. Recuerda que tus manos deben estar siempre limpias. También saludamos a Ruth, que está con nosotros en Lengua de Señas. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Recordemos qué temas trabajamos anteriormente. Les voy a presentar a alguien por acá. ¿Quién será? Sí, es un conejo. Muy bien. Mmm, ¿qué comerán los conejos? Exacto, algo que les gusta mucho son las zanahorias, que es una verdura y es algo muy nutritivo. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces le vamos a dar a comer zanahorias. ¿Qué les parece? ¿Me ayudan? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver entonces. ¿Qué tema trabajamos la vez anterior? Vamos a ver, vamos a ver si se recuerdan. Sí, se lo vamos a dar en una zanahoria. Fue la utilización de mayúsculas. Vamos a ver si le gusta la zanahoria. Vamos a ver. Mmm, sí, sí le gusta. Muy bien. Y ahora, la zanahoria, ¿qué tiene el tema del día de hoy? Sí, uso del punto final. Vamos a darle esta zanahoria. Vamos a ver si le gusta. Mmm, yo creo que sí le gusta porque se la comió todita. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con nuestro tema, el punto final. Aquí, en el pizarrón, tenemos una información sobre el punto. Vamos a ver. Yo soy el punto, sirvo para marcar el final de una frase. Cuando me encuentres, toma un descanso. Exacto. Muy bien. Entonces, ahora vamos a leer una pequeña historia. ¿Y qué les parece si vamos colocando los puntos en donde deben estar? ¿De acuerdo? Quiero que veamos algo muy importante. Todos estos son signos de puntuación. Nos sirven para hacer una pausa. A veces es una pausa corta y a veces es una pausa larga. Exacto. Pero si no están, tenemos que leer de corrido. ¿Sí? Como que fuéramos a la carrera. Y nos cansamos. No podemos hacer una pausa. ¿De acuerdo? Vamos a leer sin hacer pausas. ¿Qué les parece? Vamos a ver. ¿De acuerdo? Muy bien. Nuestra lectura se llama El lobito feroz. Este lobito feroz se esconde detrás de un gran árbol de manzanas. El lobito se llama Damián y espera que sus amigos lo encuentren. Ellos juegan a las escondidas y el lobito se escondió muy bien, que sus amigos no logran encontrarlo por ningún lado. El lobito espera sentado comiendo una rica manzana roja. ¿Verdad que nos cansamos? No hacemos pausas. Entonces, para eso son los signos de puntuación. Para que hagamos pausas y que leamos bien nuestra lectura. Ahora leámoslo haciendo pausa. ¿De acuerdo? Muy bien. Nuestra lectura. El lobito feroz. Este lobito feroz se esconde detrás de un gran árbol de manzanas. Ahí hacemos una pausa corta, ¿verdad? Porque tenemos una cosa. El lobito se llama Damián. Damián es el nombre de una persona. Va con mayúscula. Excelente. Muy bien. Y espera que sus amigos lo encuentren. Si se dan cuenta, aquí tenemos un espacio. ¿Por qué estará ese espacio? Excelente. Porque va a un punto. Muy bien. Colocamos entonces nuestro punto. Ellos juegan a las escondidas. Y el lobito se escondió muy bien. Que sus amigos no logran encontrarlo por ningún lado. Miremos bien. Yo sé que ya se dieron cuenta. Aquí tenemos otro espacio. Eso quiere decir que ahí va un punto. Excelente. Muy bien. Colocamos el punto. Y seguimos nuestra lectura. El lobito espera sentado comiendo una rica manzana roja. ¿Y qué irá al final? ¿Qué va al final? Excelente. Muy bien. O punto. Excelente. Tenemos punto y seguido. Punto y seguido. Y tenemos punto final. ¿Qué les parece ahora? Yo sé que todos quieren estar activos. Que todos quieren bailar. Que todos quieren saltar. Que quieren aplaudir. Bueno, pues entonces. Adivinen. Lo vamos a hacer. Les voy a poner una canción. Y ustedes van a cantar conmigo. Van a saltar. Van a aplaudir. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? A ver quién dice yo. Muy bien. Pueden levantar las dos manos. Eso es. Muy bien. Entonces, estamos listos. Vamos a escuchar nuestra canción. Y nos vamos a mover. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver entonces nuestra canción. Todos escuchando. Cuando dice yo. Punto y de parte. Y cuando acabes de escribir. Punto final. Una oración. Siempre acaba en punto. No tengas miedo de usar el punto. Airemos, chicos. El punto y seguido. Separa oraciones. No tengas miedo de usar el punto. Vamos a mover. Punto final. Punto final. Si acabas de escribir. No tengas miedo de usar el punto. Punto y seguido. Punto y de parte. Y cuando acabas de escribir. Punto final. Muy bien. Excelente. Yo sé que se movieron. Y que ya se animaron más. ¿Verdad que sí? Muy bien. Los felicito. Entonces, ahora, vamos a escribir. Nosotros vamos a escribir algo. Y vamos a ver dónde va el punto. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Yo coloqué acá una imagen. Un dibujo. Vamos a ver qué será. ¿Qué tenemos ahí? Sí. Excelente. Esto es un circo. Ya se dieron cuenta que tiene muchos colores. ¿Verdad? El circo es un lugar muy alegre. ¿Verdad? Donde hay muchos personajes. Donde van niños. Donde van adultos. ¿Verdad? Pueden ir muchas personas. También hay algunos animales. ¿Verdad? Bueno. Entonces, ¿qué les parece si escribimos algo sobre el circo? Vamos a ver. Todos pensemos. ¿Están pensando? Muy bien. Vamos a escribir entonces el circo. ¿Sí? A mí se me ocurre escribir el circo. El circo. ¿Con qué letra empecé? Con una mayúscula. Excelente. El circo es alegre. Muy bien. Se dan cuenta, estamos escribiendo sobre los espacios correctos. El circo es alegre. ¿Y qué coloqué yo acá? Muy bien. Coloqué un punto. El circo es alegre. Se me ocurre colocar. Y tiene... Vamos a ver. Todos están imaginando diferentes cosas. Pueden escribir lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Y tiene... Muchos colores. Muy bien. Eso es lo que se me ocurre a mí. Ustedes pueden imaginarse muchas cosas lindas. Y tiene muchos colores divertidos. Muy bien. Entonces, eso es lo que se me ocurrió a mí. Escribir sobre el circo. ¿Dónde colocaría yo los puntos? ¿Dónde estarán? Vamos a ver si coloqué un punto acá, un punto y aparte. Y luego, cuando terminé, coloqué un punto final. Excelente. Muy bien. Yo sé que ustedes pueden hacer sobre el circo o sobre lo que ustedes quieran y poner más oraciones, más puntos también. Lo que ustedes quieran. Recuérdense que su imaginación es muy importante y puede volar hacia muchos lados. ¿Verdad que sí? Bueno. Muy bien. Entonces, hablando de imaginación, yo quiero enseñarles algo que vamos a ver. Un, ¿qué será? ¿Qué tendré yo por aquí? Un cuento. Pero, fíjense que en este cuento es muy lindo. Pero le faltan los puntos. Y ustedes me van a ayudar a colocar. ¿De acuerdo? Con su dedo, ustedes me van a ir indicando dónde van. Bueno, pues este es nuestro cuento. Vamos a ver. Observemos primero, ¿qué hay aquí? Sí, excelente. Hay un niño. Muy bien. Este niño tiene algo especial en su cara. ¿Qué será? Aparte de los ojos, la nariz, su pelo. Pero, ¿qué más? Tiene un accesorio puesto. Yo sé que ya se dieron cuenta y me dijeron, sí, unos lentes. Miren, tiene unos lentes. Y él está jugando con una, con una pelota de colores. Muy bien. Entonces, sobre él es nuestro cuento. ¿Qué les parece entonces si abrimos nuestro cuento? ¿Sí? Muy bien. Leamos entonces. Nuestro cuento dice así. Marco usa lentes. Ese es el título de nuestro cuento. Si empezamos un título, lo empezamos con mayúscula. Excelente. Y es el nombre de una persona con mayúscula. Muy bien. Qué inteligentes son. Leamos entonces. Como a todo niño, a Marco le gusta mucho jugar fútbol. Porque es bueno para correr y patear muy lejos la pelota. Muy bien. A ver, ayúdenme. ¿Dónde irá ahí el punto? Sí, excelente. Muy bien. Va acá. Pelota. ¿Por qué? Porque luego iniciamos con una mayúscula. Sigamos leyendo. Por eso, el fútbol es su deporte favorito. Aquí hay un espacio y luego hay una mayúscula. ¿Qué tendremos que colocar ahí? Excelente. Un punto. Muy bien. Muy bien. Los felicito. Muy bien. Colocamos entonces ya un punto y aparte y un punto y seguido. Muy bien. A pesar de ello, desde hace algún tiempo se ha estado confundiendo. Bueno, miren, aquí tenemos una mayúscula. Ayúdenme, ¿qué tenemos que colocar ahí? Sí, muy bien. Hay un punto. Muy bien. Y cuando patea la pelota hacia la portería, esta se va hacia otro lado. Ahora, sigamos leyendo. Marco, empezamos con mayúscula. Es el nombre de una persona. Muy bien. Marco pensó que eran los zapatos. Por eso, le pidió a su mamá que le comprara otro par. Ahí hay un espacio. Vamos a ver qué ponemos. Punto. Muy bien. Excelente. Lo vamos a colocar por acá. Muy bien. También cambió de ropa. Pero aún así, le costaba acertar al patear la pelota. ¿Qué irá después? Muy bien. Excelente. Porque luego tenemos una mayúscula. Muy bien. Excelente. A la hora de leer, sucedía algo similar. Hay un espacio. Ayúdenme, ¿qué va ahí? Sí. Muy bien. Un punto y seguido. Muy bien. En su casa, leía más de 100 palabras por minuto. Pero cuando la maestra le pedía que leyera el texto del pizarrón, solo leía 40 palabras por minuto. Como terminamos este espacio, colocamos un... Excelente. Un punto. Muy bien. Seguimos leyendo. Vamos a ver qué le pasó a Marco. Su mamá pudo ver que se acercaba mucho a la televisión. Como luego hay una mayúscula, ¿qué tendremos que poner acá? Sí. Muy bien. Guau. Qué inteligentes. Los felicito. Así que decidió llevarlo donde el oftalmólogo. Muy bien. Aquí hay una mayúscula. Entonces colocamos un punto. Muy bien. Cuando salió de la clínica, ahí vamos a poner una mayúscula que nos toca acá. Un punto. Muy bien. Excelente. Marco iba con una gran sonrisa. Y también llevaba unos preciosos lentes con los que podía ver todo muy claro. ¿Qué pondremos ahí? Sí. Muy bien. Un punto. Todos se admiraron de ver su nuevo estilo. Y se sorprendieron aún más cuando el equipo de fútbol ganó el campeonato. Como tenemos una mayúscula aquí que colocamos, un punto. Muy bien. Excelente. Coloquemos el punto por aquí. Ahora Marco cuida mucho sus lentes. Y recuerda ponérselos siempre antes de salir de su casa. Y con esto terminamos nuestro cuento. La autora de este hermoso cuento es Sofía Sarti, una guatemalteca. Muy bien. Con esto terminamos entonces nuestro cuento. Gracias por ayudarme a colocar todos los puntos para que podamos hacer una pausa en nuestra lectura. Muy bien. Los felicito. ¿Trabajaron? Excelente. Los felicito. Entonces les recuerdo que tengan siempre presente de guardar todo lo que hagan. Eso lindo, hermoso, bien ordenado. ¿De acuerdo? En su portafolio de Aprendo en Casa o en su caja de Aprendo en Casa. Todo debe ir así como ustedes lo hacen. Ordenado y muy bonito. Yo sé que cada vez lo hacen mejor. Muy bien. ¿Qué aprendimos entonces el día de hoy en el programa de Aprendo en Casa? Exacto. El punto final, ¿verdad? Y también que hay otros puntos. Y que nos ayudan a hacer una pausa. Para que no nos cansemos en la lectura, ¿verdad? Y que siempre la lectura sea algo maravilloso que nos guste mucho hacer. Lo podemos compartir con un adulto responsable. Escribir una lectura y luego colocar los puntos. O escribirlo y colocar los puntos de una vez con el adulto responsable. ¿Verdad que sí lo van a hacer? Yo sé que sí. Muy bien. También les recuerdo que el 17 de agosto es el día de la bandera. Les recuerdo que debemos de lavarnos muy bien y constantemente nuestras manos con agua y jabón. Eso es muy importante. O que utilicemos gel. Nuestras manos deben estar siempre muy limpias. Y como siempre les digo, quédate en casa.